ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil. Casillero Aeronáutico Digital. Presentamos el Casillero Aeronáutico Digital, un servicio web para que puedas realizar y controlar todos tus trámites ante el ANAC desde tu casa, tu celular o desde cualquier equipo conectado a Internet. El Casillero Aeronáutico Digital es el punto de acceso de los usuarios de la comunidad aeronáutica a los servicios que brinda la ANAC. Con solo registrarte en nuestra web, obtendrás un nombre de usuario y contraseña. De este modo, podrás realizar todos los trámites los 7 días de la semana a las 24 horas. Es una ventanilla virtual desde la que podrás tramitar tus licencias, realizar el seguimiento de tus trámites, solicitar tu certificación médica aeronáutica, registrar tu aeronave, consultar tus horas de vuelo, certificar tu empresa y realizar reclamos. A través de este servicio vas a recibir mensajes de alerta sobre el estado y vencimiento de tus trámites a tu correo electrónico para que estés permanentemente informado. Los servicios que brinda la ANAC están organizados en un catálogo para realizar trámites en línea desde cualquier punto del país sin necesidad de trasladarse a la dependencia central. Este servicio puede ser utilizado por el personal aeronáutico, propietarios de aeronaves, los organismos nacionales, empresas comerciales, empresas de aviación general, concesionarios, escuelas de vuelo, inspectores, AME y SEMAE. Para acceder al casillero aeronáutico digital tenés que ingresar a www.anac.gov.ar Deberás acreditar tu identidad ingresando usuario y contraseña. Si no estás registrado, debes realizar el trámite de autorregistro. Si sos argentino, solo deberás completar tus datos en el formulario y la AFIP se encargará de validarlo y enviarlo a la ANAC. Si sos extranjero, podrás completar tus datos en el formulario, pero tendrás que concurrir a la dependencia central para realizar el registro. Los servicios que brinda el casillero aeronáutico digital son Seguridad integral de usuarios, Certificación médica aeronáutica, Asignación del espacio aéreo, Gestión de inspecciones y discrepancias, Declaración jurada de pasajeros. Hay una nueva forma de realizar tus trámites. Hay una nueva autoridad aeronáutica.